Música ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica su empresa? Mi nombre es Jesús Álvarez, nuestra empresa se dedica al rubro de la construcción. Nuestra especialidad son las vías y el movimiento de tierras. ¿Cómo se siente al adquirir un bolquete sin un truck? Con muchas expectativas de trabajo porque ya conocemos el producto. ¿A qué parte del Perú se va? Ahora se va a una localidad llamada Uvinas, que está ubicada en la sierra del departamento de Moquegua, más o menos a 4.200 metros por el nivel del mundo. ¿Por qué eligió Sinotrack? Bueno, ya por experiencia, porque tenemos unidades anteriores de Sinotrack. La primera vez que lo compramos, que fue hace 12 o 13 años, era un alburo. Ahora ya no, ya sabemos que es un producto confiable, sabemos que reúne estándares de calidad y de medio ambiente. No tenemos problemas. ¿Recomendaría la marca Sinotrack? Por supuesto, es una máquina fuerte, que reúne la seguridad. Y ahora que ya estamos informados, también está muy amigable con el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!